Buenas tardes, buenas tardes a todos, buenas tardes, me tienen bloqueado el sonido, no, ya está, ¿cómo están? Espérenme, espérenme, estaba aquí, ahorita te escucho, hola, hola, llegando, hola, hola, ¿Qué tal, cómo están? Bien, bien, ¿y ustedes, Maribel? Ahorita, ahorita impresionados que se vino, Maribel. ¿Verdad que sí? Siempre nos hace falta. Gracias, gracias. ¿Cómo han estado? Todo bien, gracias a Dios. Vamos, bien, que me alegra. Estamos, Tomasito, ya empezando, finalizando esta semana. Bueno, quiera Dios que la próxima esté más tranquila, porque por aquí, en San Salvador, se avecina una tormenta tropical, la Iota, parece. Sí, la Iota. Sí, viene, viene, y viene con todo. Y viene Brava. Con los poderes. Y el miércoles. Entre lunes. Y Nicaragua. A Nicaragua. Nicaragua. Nicaragua y Honduras. Y acaban de pasar el Eta y la otra. O sea que. Eta, la Teta, y la hora de la Iota. Hoy va a ver si nos cae la Uta. Ah, esa palabra. Hombre, rechazamos eso. Que no venga nada por aquí. Claro que sí. Primero Dios que no. Dios nos protege. Y gente que. Aunque siempre nos apunta, porque los Honduras, con el EMPA, vienen para acá. Sí. Y ahora va a salir por el puerto, ahí por la Unión. Por el golfo, por ahí. Por ahí, pero ahí hay un modelo. Mira, pero. No me oye. Hoy sí. Hoy sí. Hoy sí. A tus clientes este ven. Sí, sí. No, este se loco. Porque sí. Están usando el brava, Jaime. Bueno. No estás en tu casa, tío. No, se oye. Ah, ya se te oye, Tomás. Está entrecortado. La perrita. Urbano, ¿verdad? El vedel. Cortado. Ah, qué barba. Sí, no estamos ayer. Que siga la música. Que siga la música. ¿Qué pasó? Se quedó congelado. Bienvenido, Mario. Queremos oírla de bienvenido, hombre. Buenas noches, pa. Buenas noches. Bueno, como esta canción nunca la he tocado con la guitarra, hay un par de acordes ahí que realmente tendría que investigarlos, pero para mientras, repito, esa ya con guitarra. Tomás, quítate recostarte la barba. Te recortaste la barba. Pues sí, me oye. Buenas noches, efecto. Lula, ruégale que vuelva y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar. Luna, 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 tú que la conoces, y sabes de las noches que juntos pasamos a la orilla del mar. Recuerdos muy tristes me quedan, al verte en la noche alumbrar. Recuerdo tus labios sensuales, y su dulce mirar, mi gran amor. Lula, luna, ruégale que vuelva, y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar. Recuerdos muy tristes me quedan, al verte en la noche alumbrar. Recuerdo sus labios sensuales, y su dulce mirar, y su dulce mirar, mi gran amor. Luna, ruégale que vuelva, y dile que la quiero, que solo la espero en la orilla del mar. Felicidades. Felicidades a todos. Vaya, hombre. Buenos días, buenos días. Dándole a buenas noches, viene. Buenas noches, señores. ¡Hey, Ramón! Le agarró la tarde. Te acaban de levantar vos. Hombre, es que hay un viento aquí, de 50 millas por hora, y se cayeron unos palos viniendo donde mi hermana, así que hasta ahorita voy llegando. Parece que... Bienvenido, Ramón. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido, Granda. Estamos en la pelea ahorita. No, mira, ya quisiera cantar como ese señor. Quiero hacerle una pregunta. ¿Saben ustedes lo que es un hipocondríaco? Sí, sí. ¿Por qué? Es que llegó uno de un doctor, y le dice, fíjese, doctor, que mi esposa me traicionó hace una semana, y no me han salido los cuernos. Será falta de calcio. Está bueno. Está bueno. Ese se lo llevo mañana a los ortopedas, no te preocupes. La falta de calcio. Y él te dijo, esto no se queda así, te dijo, bien indignado. Y vos le dices, sí, mañana vamos a ser hinchados. Vale, entonces, escriba un número de tres cifras que no termine en cero. Un número de tres cifras que no termine en cero. Correcto. Ponerlo, este número, en orden contrario. O sea, del último para el primero, ¿verdad? ¿Qué? Hoy efectuar la resta del mayor menos el menor. ¿Y si es el mismo? Ah, bueno, este va a tener un resultado, ¿verdad? Cero. Sí, sí, usted no diga, don Tomasito, todavía ustedes. Ahorita no es ese el problema. Ya. Ya. Ya lo efectuaron la operación. Ya. A ese resultado que obtuvieron, pónganlo en orden contrario. Sus cifras. Dele, dele. Hoy sumen ambos números, los últimos dos, ¿verdad? Bien. ¿Les dio como resultado 1089? Correcto, para mí. Va, entonces, ahí estamos. 1089 me salió a mí, bueno, vaya, está en mudo, espérate, este, a mí me salió 1089, así que yo no sé, pero, ¿en qué fallaron? ¿Alguien le salió 1089? No, a mí me salió 404. Algo no hizo bien. Es que el jefe, el jefe ya lo conocemos, que falló. Esa es la ruta de buses, Ficto. Oh, sí. A mí me dio 188. ¿Cómo? ¿Quién dijo algo? No, 198. ¿Cuánto? 198. No. Bueno, a mí sí me dio 1089. En algunos de los pasos posiblemente no atendieron. Si quieren, lo volvemos a repetir, y si no, pues ahí en la solución, ahí va a aparecerla. Bueno, yo diría que lo repito, porque... Repitamos, repitamos, repitamos. Ah, entonces, escribir un número de tres cifras que no termine... Maribel, ¿cómo que quería ser dúo contigo, Robert? Qué bárbaro, René. Apareció René, por fin. Bienvenido, René. ¡Eh, René! Hola a todos. Un saludo por usted. Buenas. Nos alegra verte, te habías perdido. Está como el chero que llega a una parte y le dice... A su nombre, por favor... P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.T.P.P.P.P.P.P.PO. Ah, usted es tartamudo. No, más veces del asentamiento me asentó, y como mi papá era tartamudo. P reliability. ¡Pedro! Let me remember things I love Stopping at the lower cartridge spite Walking along the river all night Barefoot girls dancing in the moolet I can hear the bullfrog calling me Wonder if my rob's still hanging on the tree Love to kick my feet way down the shallow water Shoot fly, drive, go fly, get back to your mother Pick up a flat rush, keep rush in the river Well... I'm just gonna catch my days, my lord With black guys riding on cross-type water All kind of dinner took me out there So you're gonna find the world Green, green river Well... Bravo! 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 Green, green river Green, green river Ahí vamos ya Si tú me quisieras Un poquito No soy exigente Te aseguro me conformo Aunque sea con un tantito Sería tan bonito Cariñito Estoy bien seguro Estoy bien seguro Que después me pedirías De mi amor otro poquito Tú eres mi vida Y yo me muero sin tu cariño Me siento triste Y es un martirio Vivir sin ti Si estás tú conmigo Si estás tú conmigo Un ratito Verás lo bonito que se siente Cuando hablemos Del amor muy despacito Del amor muy despacito De quedito Si tú me quisieras Amorcito Estoy bien seguro Estoy bien seguro Que después me pedirías De mi amor otro ratito Tú eres mi vida Y yo me muero sin tu cariño Me siento triste Y es un martirio Vivir sin ti Si estás tú conmigo Un ratito Verás lo bonito que se siente Cuando hablemos Del amor muy despacito Si tú me quisieras Amorcito Estoy bien seguro Estoy bien seguro Que después me pedirías De mi amor otro ratito Bravo, bravo Excelente